¿Cómo hacer propuestas de servicios de marketing? Y déjame decirte algo, si tardas más de 30 minutos en hacer una propuesta, estás cometiendo muchos errores. Yo soy Vilma Núñez y tengo, literalmente, desde los 18 años, trabajando en bancos, agencias, y llevo haciendo propuestas pues toda mi vida y mi carrera profesional. ¿Por qué te cuento esto? Porque después de tantos años de tener agencias propias, haber adquirido agencia, tener mi firme consultoría, trabajar siempre con clientes en servicio y consulting, te puedo decir que he masterizado un poco el tema de propuestas y sé exactamente lo que mejor funciona y lo que no. Comencemos por lo primero. Yo te dije, y es verdad, tú no deberías tardar más de 30 minutos en hacer una propuesta. ¿Sabes por qué? Nosotros tardamos más a veces porque cometemos un error y es que cada propuesta, ay, perdón, cada propuesta la queremos personalizada. Y eso es un grave error. Nosotros siempre, no importa si tú eres un freelance de marketing, un consultor, si tienes una agencia, da igual. Tú tienes que tener ya siempre una plantilla maestra. Y claro, la plantilla maestra, pues sí puede ser que tardemos días en confeccionarla y horas en aterrizarla. Yo realmente, mucha de mi plantilla maestra, recuerdo cuando abrí Journey, mi firme consultoría, pues yo tardé días escribiendo en detalle lo que quería y yo tardé aproximadamente unas 20 horas en diferentes bloques de tiempo para crear la maestra con todos los servicios de base, hiper mega aterrizado. Ahora mi equipo, trata, trata, mueve, hasta mi propia asistente ejecutiva pudiera hacer la propuesta y yo nada más revisarla. Por eso digo que si tardas más de 30 minutos haciendo la propuesta, tienes que ver no solamente este vídeo para saber la estructura que está funcionando, sino también recordarte de esto. Plantilla de base, no hacemos personalización. Cuando tú haces un servicio personalizado, tú lo que estás haciendo es disminuyendo tus márgenes al mínimo. Tú puedes pasar una propuesta y que el cliente crea que es personalizado sin tener que realmente personalizarlo. Porque primero vamos a perder tiempo en la propuesta y no todas las propuestas se aprueban. Aunque yo aquí tengo una pequeña técnica y un pequeño truco que te voy a dar. Cuando hablamos de cómo crear propuestas de servicios, tú jamás deberías enviar una propuesta de servicios si tú no tienes ya un 75 o 100% de probabilidad de que te la aprueben. Los clientes que siempre, no, pero dame una cotización. Tú le dices, mira, con muchísimo gusto ya te puedo decir cuál es tu duda realmente, cuál es el rango de precio. Nosotros trabajamos a partir de 15, 20 mil dólares. Eso te encaja. Jamás, jamás de los jamases te voy a decir algo. Inviertas en hacer una propuesta horas para alguien que no te va a cerrar. Pero queda muy poco ético que vayas de egocéntrica a egocéntrico a no proponer. Entonces yo te voy a dar la alternativa. Te digo, a mí me encanta hacer estas clases sumamente de alto valor para ti. Cuando nosotros no queremos hacer propuestas personalizadas por clientes, ¿cuál es la alternativa al tema de la propuesta? Y eso es lo que casi nadie trabaja. Y es un dossier informativo. ¿Qué tiene ese dossier? Todos tus premios, tus certificaciones, tus hitos. Y también tiene qué servicios tú ofreces. Y oiga, ¿cómo funciona esto? Vamos a ponerlo aquí. En mi dossier, ¿vale? Hay una portada. Y luego yo tengo sobre quiénes somos nosotros. Luego el tema de premios, reconocimiento, prueba social. O sea, todo lo que es, tú sabes. Y luego venimos aquí a todos los servicios. Tú lo puedes listar porque es un dossier informativo. Es como un menú. Tú vas a hacer un menú. Pero realmente, cuando nosotros, en esta parte de nosotros por detrás de cámara, cuando hablamos, nosotros esto le llamamos tarifario. ¿Ok? En el tema de cuando nos movemos en servicios, es un tarifario. Entonces tú le pones al cliente, mira, yo te hago chatbots a partir de 7 mil dólares. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que el cliente lo tenga. Entonces tú quedas muy elegante. Esos clientes que realmente lo que quieren es hacerte perder tu tiempo, pero tú se merecen como quieras respeto. Entonces en ese caso el respeto es teniendo un dossier, ¿vale? Pero ahora volvamos al tema de la propuesta. Para ir repasando, ya tú sabes que no puedes tardar más de 30 minutos haciendo una propuesta porque esto no sería efectivo. Sí deberíamos tener siempre un dossier y sí deberíamos tener nuestra plantilla maestra para que solo enviemos propuestas a los clientes que están dispuestos. Y ahora sí que te puedo compartir la estructura de las propuestas que mejor funcionan. Créeme, yo hago un montón de experimentos y aquí te voy a dar el truco más grande. Las propuestas nosotros no las enviamos solamente por correo. Nosotros enviamos una nota digital. Ahora te voy a dar dos herramientas para hacerlo, pero también le grabamos un vídeo explicando la propuesta. No hacemos reunión. A mí no me gusta llevar al cliente a una reunión que no sepa ni cuánto cuesta ni nada para que sea como incómodo. Y luego lo más importante, también se lo mandamos por WhatsApp porque la mayoría de clientes, sobre todo hablo en español, en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, y tú y yo manejamos nuestro negocio por WhatsApp. Entonces, cuando tú quieres que ya el cliente esté enterado que te haga caso, tú lo mandas por todas las vías, por correo electrónico y por WhatsApp siempre que tengas el contacto del cliente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la estructura. Esta estructura, señores, nosotros con esto pasamos propuestas de 60, 70, 80 mil, 100 mil dólares, propuestas de 20, 30, y siempre funciona. Yo nada más enseño lo que sé. Nosotros no hablamos nunca por tendencia, hablamos por experiencia. Entonces, vamos a comenzar a repasar. Lo primero es la portada. La portada tiene el tema del logo. Déjame poner esto aquí en otro color para que lo podamos ver. Tiene el tema de, y una eléctrica más pequeña, tu logo, tu nombre, le podemos poner la fecha, si nosotros queremos, etc. La carta, la carta es porque esto es lo que tú haces personalizado. Basado en la reunión que tú has sostenido con el cliente, porque para hacer una propuesta tiene que haber un encuentro previo. Por eso se llama propuesta. De lo contrario, es un dosiero, un tarifario, ¿vale? Porque también quiero entrenarte en estos conceptos y estos términos, porque ahí es donde está la fuga de tiempo. O sea, yo conozco un montón de freelance y agencias que tienen una fuga increíble haciendo propuestas porque se la hacen a las personas equivocadas. O sea, la propuesta solo es para clientes de verdad. Entonces, la carta, yo le pongo, bueno, mire, doctor Pedro, es un placer de verdad que nos hayamos unido. Realmente nosotros con esa metodología result-centric o conversion-centric sí que le podemos ayudar a conseguir sus objetivos. Así que estaremos más que honrados de acompañarle los próximos meses para cumplir pa, pa, pa. O sea, es una carta que yo hago, ¿no? Entonces, el resumen de la propuesta es que normalmente en la propuesta, y aquí hay un pequeño truco, ¿vale? En la propuesta tú no tienes por qué ofrecer solamente un servicio. O sea, si tú sabes, por ejemplo, cuando tú vas al médico a un chequeo general anual, ¿a ti te ofrecen solamente cuando te dan la receta? ¿Te están dando solamente un medicamento o ya el médico te pregunta todo lo que tú necesitas para darte todos los posibles tratamientos o te los ofrece? ¿Verdad que te los ofrece? Pues nosotros somos igual, ¿entiendes? Nosotros, si el cliente vino a nosotros, ¿quiénes somos los expertos? El cliente puede haber dicho que nada más necesitaba el video marketing, pero si yo sé que el video marketing no funciona, si no tiene publicidad, por ponerte un caso, pues yo estoy en la responsabilidad moral, tú y yo, de nosotros ofrecerle también la publicidad. Por ejemplo, aplicarle algo, si tú no se lo ofreces, lo va a buscar por otro lado, va a haber un anuncio de otra agencia, de otro profesional que le va a ofrecer ese servicio de marketing, y el cliente ni siquiera sabe que tú lo ofreces. Entonces, cuando yo pongo el resumen de la propuesta, si hay un solo servicio, le pongo, bueno, y aquí, básicamente, nosotros basándonos en estas necesidades, en esta previa auditoría que hemos podido hacer, nosotros hemos recomendado nuestro servicio con un nombre, los servicios tienen que tener nombres. Y aquí es donde viene nuestra parte, maestra, que es un one page service. O sea, y aquí no te vuelas muy loco, o sea, esto es una diapositiva que nosotros hacemos, ¿vale? que aquí pone el precio siempre, siempre, yo no dejo de que, ay, de que vaya la última, no, 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 yo lo dejo claro. Por eso, como la gente escanea las propuestas PDF, yo lo pongo a mano derecha, ¿ok? Yo sé que la mirada va a ir ahí. Y entonces, yo aquí le pongo cuáles son los resultados más beneficios que yo ofrezco y aquí todo lo que incluye. Esto es lo que incluye, ¿vale? Pa, 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 esto en chiquitico son las condiciones. Chiquitica, yo no, o sea, después hay contratos de trabajo, pero yo siempre tengo unas condiciones, mira, pago el 50%, el 70%, pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros nada más incluye y empezamos, miren, miren ustedes, tan, 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 un montón de cosas de las cuales la mayoría ni siquiera suman valor, pero como la prometiste, la vas a tener que hacer. Entonces, en vez de estar incluyendo tantas cosas, no hagas eso, enfócate en los resultados y en los beneficios de que te elijan a ti. Esto es el One Page Service. Como yo en una diapositiva tengo el servicio, escúchame lo que te voy a decir, si tú no eres capaz de resumir en una sola diapositiva, ojo, de en una sola diapositiva de tu propuesta lo que tú vas a ofrecer, no lo estás haciendo bien. Tiene que ser posible nosotros darlo en una sola diapositiva, ¿vale? Para que lo podamos tener. Y luego, hay un cierre que yo le pongo siempre, próximo paso para nosotros poderlo hacer. Y esto, señores, es la forma increíble a través de la cual nosotros vamos a poder ofrecer. Por supuesto, te he dejado estos bloques aquí debajo porque es verdad que dependiendo del tipo de cliente que tú tengas, tú puedes agregar más diapositivas. Como por ejemplo, otro One Page Service, otro servicio. Si yo sé que mi cliente necesita algo más, yo lo ofrezco. Yo hago un máximo de tres, ¿ok? Siempre comienzo con el principal, ¿vale? Y agrego los otros servicios, el número dos, el número tres. Y el cliente luego, cuando yo le estoy explicando, mira, bueno, tengo introducciones, deje el servicio. Yo sobre todo, de los cinco minutos de vídeo, me enfoco aquí, ¿vale? En nosotros poderlo hacer. Yo también te he agregado dos servicios, no tienes que contratarlos ahora de golpe. Bueno, todo depende, más o menos la prioridad que también tengan para ti, clic, ahí se lo voy dejando. Pero también te lo quería poner porque quiero que sepas que también nosotros podemos ayudarte con eso. ¡Fabuloso! Si nada más me cierra este de 20 mil dólares y estos ya eran 20 más, más 20 más, que eran 60, está bien. Después me puedes cerrar esos 20 y 20, pero sabe que yo lo ofrezco. Y más importante de todo, sabe que lo he escuchado. Se va a sentir que yo lo entiendo, ¿me entiende? Pero la mayoría de gente, tú sabes lo que haría en marketing, intentaría hacerle un solo servicio a medida, con el cual va a tardar 5 o 7 horas, para intentar ofrecerle todo al cliente en un solo servicio. Y no. Vamos a imaginar que el presupuesto de tu cliente es mil dólares y tú cobras, a ti te dan tus costes para que los servicios sean baratos, asequibles. Barato no es una palabra que no me gusta. ¿Vale? ¿Asequible? Pues entonces, tú vas a tener un servicio de 300, otro de 350, otro de 300 y se lo vas a ofrecer todo separado. ¿Por qué? Porque cuando el cliente ve diferentes servicios, lo que ve mucho más valor y va a valorar mucho más la propuesta que tú le haces. Y sobre todo, si nosotros nos enfocamos en el tema de los resultados y beneficios que nosotros ofrecemos. ¿Por qué tú tienes que incluir la creación y edición de vídeos de TikTok y Reels en gestión de redes sociales cuando tú sabes que eso te va a quitar mayor tiempo que nada? Hey, aquí está la gestión de redes sociales y aquí está la edición y creación de sus vídeos aparte. Fíjate qué interesante. A lo mejor el cliente decide que va a ser community management interno, pero te compra la edición de vídeos. Entonces, para que tú veas al punto estratégico que tenemos que llegar. Por supuesto, luego nosotros podemos tener una de condiciones nada más si nosotros quisiéramos tener para poderlo sacar. Nosotros también pudiéramos una que a mí me encanta, ¿vale? Para nosotros poder ofrecer es el cronograma. ¿Cuál es el cronograma de trabajo que nosotros vamos a ofrecer? ¿Ok? Y luego, por supuesto, nosotros también pudiéramos cerrar y adjuntar cuáles son los premios, podemos adjuntar testimonios y casos de clientes que nosotros tengamos o como en mi caso que nosotros tenemos más o menos es como una infografía de los sitios más grandes. Hemos entrenado más de dos millones de personas de forma gratuita, somos socios, somos agencia socia de esto, hemos trabajado con ese tipo de clientes, llevamos invertido en ads tantos millones, tantos millones de leads hemos generado, es una gráfica como infográfica, pero déjame explícate algo, el cliente está bien que nos vendamos, que yo le llamo presumir, pero el cliente con esto que está aquí arriba, vamos a ir repasando tu portada, tu carta, eso es lo que hace personal, eso es lo único que realmente se personaliza, el resumen de la oferta, el one page service, que es la estructura con qué resultado ofrece y beneficio y lo que incluye, precio y las condiciones y un cierre de próximo paso, hablemos, el cliente no va a necesitar nada más, ok, ahora, el último paso para ya poder concluir esta clase y que tú salgas a hacer propuestas, ok, que realmente sí funcionen y que sean adaptadas, que no te quiten más de cuánto, 30 minutos, muy bien, entonces en este caso, tú lo que vas a utilizar son algunas de estas dos herramientas que te voy a recomendar, nosotros utilizamos Craft o Notion, son como plataformas de notas avanzadas, entonces yo, mira la estructura que yo le hago en cualquiera de las dos, yo le pongo aquí una cabecera con el logo de Journey, mi firma o C+, la agencia que nosotros tenemos, ¿vale? Y entonces yo le pongo hola, el nombre de el tomador de decisión, o sea, quién es que te va a aprobar, eso es muy importante, si te reuniste con el director de marketing, con el dueño y luego, entonces yo le hago aquí una pequeña introducción, le adjunto el PDF de la propuesta, aunque muchas veces yo lo que hago es que antes del PDF, ¿ok? Depende del tipo de cliente, si es un cliente más racional, de esos que no tiene tiempo, yo pongo el PDF arriba, si es un cliente normal, que esto es una prioridad, yo tengo el video, que es un video de tres a cinco minutos, donde yo básicamente, ¿qué estoy haciendo? repasando la propuesta completa, pero básicamente me centro en esto, para explicarle qué es lo que yo incluyo y yo le invito a que nos agendemos en ambos calendarios una llamada para discutir la propuesta, le pongo también el PDF, le pongo aquí las condiciones para que ya lo sepan, le adjunto el contrato de servicios, cuando yo le adjunto el contrato de servicios, estoy hablando como que tengo seguridad, ¿sabes? O sea, me siento confiada de que esta propuesta va a salir para que ya lo puedan evaluar y pongo ya próximos pasos, entonces esto te genera con Graphical Notion un link, un enlace, ¿vale? que tú puedes compartir sin problema y esto yo lo mando por correo, ¿vale? se lo mando por WhatsApp, también puede ser que le mande por WhatsApp el PDF adjunto para nosotros poderlo tener, tú puedes grabar este video con una plataforma como Loom y así, señores, es como se hacen propuestas en esta época que funcionen, yo soy Vilma Núñez y después de muchísimos años, ¿vale? desde mis 18 años estoy haciendo propuestas trabajando en agencia con mi firme consultoría en diferentes, señores, propuestas para empresas como Coca-Cola, ¿sabes? como bancos, entidades grandes, te puedo decir que el modelo anticuado de agregar 100 diapositivas que nadie se va a ver, de estar trabajando 30, 40 horas en una propuesta o de personalizar un servicio que ya tiene cerrado, ese modelo no funciona, recuérdate algo importante, si vendes servicios de marketing, los clientes hoy nos necesitan más que nunca, pero para nosotros poder dar un servicio excelente, no podemos invertir tanto tiempo en el tema de propuesta, por eso, por favor, recuérdate lo que te dije al comienzo, solamente deberías despachar y crear propuestas para clientes que tengan entre un 75 y un 100% de ratio de aprobación, de lo contrario, va a ser difícil que funcione. ¡Gracias!